¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Somos los elegidos de la barra Somos los elegidos de esta vaina Friendly Zoom Quitsco Vaya pal carré No se eligió Vámonos a quien lanzará Vamos a hacer la táctica 4.5.2 Si, con la que ganamos por primera vez como equipo Esa misma Lo siento Pepe El programa es nuevo, no? Que calidad de tele Tenemos el círculo del terreno alto Si, si, si Si, 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 si Esas palabras matan Tranquilo, 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 no diré nada Seguridad nacional Tres menes Tres menes menos Eso suena raro Tres individuos menos y ya atacamos nosotros bien perrón Si, men Que? Yo mató dos Ay, lo dije, que pelotudo Eres pelotudo, men Y esa vaina está viejísima No, es que, es que normalmente siempre leo por instinto al Al cosa, lo que sea que comenten y bueno, lo leí, leí, lo leí corrido y pues Lo dije Si, lo dije, bueno Si, lo terminé diciendo Falta uno más, eh, uno más y nos ponemos activos De nuevo Si, vengo uno más Nos ponemos loco chongo de nuevo Lo, loco chongo y nos agarramos con todo multiverso aquí Y ya Lo saltes, men Lo siento, lo siento, me emocioné Si Se van a tener que meter aquí, men Alguien se mete aquí Algún pendejo se mete Es probable Donde Viene alguien, viene alguien Picaló picaló Yo le metí ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡¿De dónde está el otro?! ¡Está aquí conmigo! ¡Hostia, esta pendeja! ¡Muerto uno! ¡No, me manda esta! ¡No, me cierra! ¡No! Cuidado, ven, cuidado. ¿Tienes trampa? ¡No! ¡Acá estamos con la última que tenía! perfecto queda uno vamos por ese man pues vamos por el buen, dejo este tienes mini escudos ya lo vi le metí dos tiros ven porque hay que tomala la ganamos baila 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 venga papá cuatro kills bichus